El día de hoy en la casa de los famosos, bueno, Karim me quiso proponer un tema acerca de la comida del domingo. Como sabes, los domingos son días de descanso para Mariana, así que Karim me propuso hacer una ensalada de atún con guacamole para que Mariana descanse y ellos comen esto. Sin embargo, a lo que fue a Mariana no le convenció tanto, literal, esperaba que se fuera Karim y Brigitte para decirles que, bueno, podrían hacer otra cosa y no solamente eso, porque simplemente es un alimento pasajero y ya. Lo que es, Karim me menciona que, bueno, está en la incertidumbre de que son cinco nominados como mínimo, pero que ya no se tienen que estresar. Así que lo que es, Brigitte menciona que sí, que con que dos personas te voten con dos puntos, ya entras en la tabla de nominados, pero aún así, bueno, no quieren pensar que realmente van a salir nominadas. Sin embargo, lo que es Brigitte le pregunta, ¿tú crees que me nominen? Y solamente acierta con la mirada, haciendo referencia de que sí y que posiblemente a ella. Es evidente que van por Mariana, como puedes ver, y lo que es Karim, pues, aunque quiso tratar de tener alianza con ellos, simplemente no. Y es evidente que porque está Potro ahí, y además de que ven a Karim como una gran rival por el número de seguidores que tiene. Además de esto, lo que es Shanit, pues, ya incomodó un poco a los famosos por el mismo tema y la misma cantaleta. De me van a nominar, me van a nominar, me van a nominar. Y es como de ya, sí, pero no va a pasar nada si no sales. Pero como que el mismo cuento semana a semana, por eso a los famosos los tienen un poco fastidiados. Bueno, vamos a ver qué tal la gala de hoy, y recuerda suscribirte para ser al tanto. De mi parte sería todo, nos vemos en un próximo video.